El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos anunció que este jueves 16 de julio se distribuirán de manera electrónica los recursos económicos al proceso de otorgamientos de estímulos y recompensas 2020, esto al personal de apoyo y asistencia a la educación en la entidad. Eliasín Salgado de La Paz, director del IEBEM, detalló que serán 748 trabajadores adscritos a oficinas centrales de servicios regionales de las normales, así como de los centros de actualización de magisterio y de las subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional en Cuernavaca, Galeana y Ayala. Para el pago de esta compensación se destinó una partida económica superior a los 17 millones de pesos. Salgado de La Paz manifestó que con este tipo de incentivos se busca elevar la calidad de los servicios de apoyo y asistencia a la educación básica de los maestros, padres de familia y alumnos de la educación básica. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.